A mediados de enero de 1875, Alfonso XII hace su entrada oficial en Madrid. Apenas han transcurrido dos semanas desde que triunfara en Sagunto, favorecido por la pasividad del ejército, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamándole rey. La acción de Martínez Campos contó con la desaprobación del líder de la causa alfonsina, Antonio Cánovas, contrario a que el rey fuera repuesto en el trono gracias a un golpe de estado. Los españoles que le reciben esperan que el nuevo rey acabe con las dos guerras que siguen abiertas y termine con la inestabilidad política que España lleva padeciendo desde la revolución de 1868. La restauración de los borbones en el trono, seis años después de su expulsión, ha sido posible gracias al trabajo político de varios años que Cánovas ha realizado en favor de la causa alfonsina. Su propósito es que con el joven rey que en ese momento tiene 18 años comience un nuevo régimen. Lo que Cánovas pretende es dar a la sociedad civil el protagonismo de la política y sustituir el recurso al pronunciamiento militar por el acuerdo entre dos grandes partidos para la alternancia en el poder, al estilo británico. Según el diseño de Cánovas, el nuevo monarca ha de cumplir un papel esencial como árbitro de la vida política. Esta es la tarea que le espera a Alfonso XII cuando llega al Palacio Real. El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el partido conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados. Y otro de centro-izquierda, el partido liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. El partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca, en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electorales, para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique, este cacique de barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. Fuego, fuego, fuego. ¡El libro es mío! ¡Me lo llevo! ¡Serenidad, señor! ¡Serenidad! ¡Samos volados! ¡La caja! ¡Rápido, rápido! ¡Orden! ¡Fuera, fuera! ¡Ordén, fuera! Triunfo completo, ya eres diputado. Confirmado por el gobernador. ¡Fuego! 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 El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Asburgo, está embarazada de tres meses. El sistema político puesto en marcha por Cánovas se va a poner a prueba con el vacío institucional que deja la muerte del rey. Cuando la viuda de Alfonso XII, María Cristina, jura ante las cortes como reina regente de España, Cánovas y Sagasta, los líderes de los dos grandes partidos, han sellado ya un pacto de defensa del régimen. El trato refuerza el modelo bipartidista y garantiza la alternancia en el poder. Cánovas cede el poder a Sagasta. Se inicia así, de la mano de los liberales, la regencia de María Cristina. A los seis meses de la muerte de su padre, en mayo de 1886, nace en el Palacio Real de Madrid, Alfonso XIII, el hijo póstumo de Alfonso XII. El recién nacido es rey desde el mismo momento de llegar al mundo, aunque será su madre, María Cristina, quien reine en su nombre hasta su mayoría de edad. El nuevo rey es recibido por los españoles con expectación y alivio. Con alivio, porque el nacimiento de otra niña hubiera favorecido de nuevo la sublevación de los carlistas. Y con expectación, porque Alfonso XIII está destinado a ser el monarca del próximo siglo, el siglo XX. Cuando España entra en la última década del siglo XIX, nuestro régimen político está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta se han hecho realidad las aspiraciones de la revolución democrática del 68. Sufragio universal masculino, libertad de expresión en la prensa y en la universidad, libertad para asociarse y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver dos importantes problemas. El falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo y las necesidades sociales de los más débiles del sistema, la clase obrera. Un gobierno de transición presidido por Cánovas y formado por una coalición de derechistas moderados y alfonsinos, designa en las Cortes una comisión de notables para que redacten una nueva Constitución bajo la que puedan gobernar diferentes partidos. La nueva Constitución, conocida como la de 1876, por ser este el año de su aprobación, es sobre todo conciliadora. Es una mezcla de la moderada de 1845 y la democrática de 1869. De una, toma la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. De la otra, recoge la mayoría de sus derechos y libertades. Reconoce a la religión católica como la religión del Estado y al mismo tiempo tolera el culto a las demás religiones. Esta es, hasta el momento, la Constitución más duradera de nuestra historia. Casi 50 años. El propio rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas, se pone al frente de las últimas operaciones militares en el país vasco y navarra contra los carlistas, que para entonces ya han perdido los reductos del maestrazgo y Cataluña. En febrero de 1876, los carlistas son derrotados de nuevo. Unos 15.000 de ellos, incluido su rey, Carlos de Borbón, emprenden el camino del exilio y marchan a Francia. Otros, la mayoría, se acogen a las medidas de gracia que les otorga el gobierno a cambio de que entreguen sus armas. La derrota del carlismo es aprovechada por Cánovas para abolir definitivamente los fueros vascos y reforzar el modelo unitario y centralista del Estado. A partir de ese momento, los vascos tendrán que hacer el servicio militar y contribuir, como todos, a los gastos del Estado. Sin embargo, Cánovas, que busca la conciliación con la burguesía vasca, aprueba un concierto económico con las diputaciones que les da autonomía para administrar sus recursos e imponer tributos. De esta manera, las provincias vascongadas obtienen su autonomía fiscal. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias en que se ha dividido la internacional obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional, defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces dos tendencias. La colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y, sobre todo, las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda, la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse. En medio de un clima de agitación creciente, en 1882 son asesinados en Andalucía tres presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista, la Mano Negra. El proceso judicial contra la Mano Negra es el pretexto usado por el gobierno para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de la Mano Negra. En la misma exposición de Barcelona, los socialistas celebran su primer congreso y fundan su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La UGT se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el primero de mayo. Popularmente es bautizada como la fiesta de Nuestra Señora de las Ocho Horas, por ser ésta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación. Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario que un grupo minoritario de anarquistas, partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento. 22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que a lo largo de los años se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío, una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra! Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. La paz se firma en Zanjón en 1878. El general cubano Antonio Maceo que no acepta la paz se va al exilio. Los independentistas pierden el primer envite pero la semilla del nacionalismo ha prendido ya en gran parte de la sociedad cubana. El sistema 25 de abril de 1898 El objetivo de Estados Unidos al declarar la guerra a España es expulsarla de Cuba y hacerse con el control de sus colonias en el Caribe y Filipinas. La noticia no sorprende demasiado en España porque en cierta medida era esperada. Unos días antes el gobierno de Estados Unidos había dejado clara su posición. Habría guerra si España no le vendía a Cuba. El precio que ofreció por la isla fue de 300 millones de dólares el gobierno el gobierno español aún siendo consciente de la desigualdad de fuerzas y habiendo hecho hasta entonces lo posible por evitar la guerra declinó la oferta. En la calle la reacción mayoritaria ante la inminencia de la guerra es eufórica y patriotera. Casi todos dan por hecha la victoria contra los yanquis. Los periódicos se llenan de dibujos satíricos donde los estadounidenses aparecen como cerdos bien cebados o habitantes de un país de tenderos y comerciantes de poca monta. El delirio colectivo se instala en el país. La realidad es muy diferente. Estados Unidos como potencia emergente que es lleva varios años renovando su flota y construyendo acorazados como este el Olimpia que todavía hoy se conserva atracado en Filadelfia. El gobierno se dispone a llevar a la práctica la doctrina que el presidente Monroe puso en marcha a comienzos de siglo. América para los americanos. Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Estados Unidos y al gobierno de Washington le venía molestando desde hace años atrás la presencia de una potencia extranjera cerca de sus costas. sus intereses se vieron favorecidos a partir de 1895 con el estallido de una nueva sublevación nacionalista en Cuba. Fue en febrero de 1895 cuando los líderes de la sublevación el poeta José Martí y los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo desembarcaron en la isla los tres habían vivido exiliados en Estados Unidos donde habían conseguido apoyo político y financiero José Martí hijo de padres españoles nacido en Cuba es el fundador del partido revolucionario cubano que será el motor de esta nueva guerra por la independencia de Cuba un mes después de su desembarco Martí moría en una de las primeras escaramuzas de su ejército contra las tropas españolas en esta segunda guerra de Cuba se produjeron dos novedades respecto de la primera una que los sublevados llevaron el conflicto a la zona occidental de la isla la más rica y arrasaron todo lo que encontraron a su paso se trataba de aplicar la táctica de tierra quemada uno de sus generales Antonio Maceo lo expresaba así aniquilar Cuba es vencer al enemigo la segunda novedad fue que Estados Unidos que ya había penetrado económicamente en la isla abandonó su posición de neutralidad y apoyó abiertamente a los independentistas el estallido de la guerra en Cuba produjo efectos inmediatos en la política española el primer ministro el liberal Sagasta presentó su dimisión le sustituyó una vez más Cánovas líder del partido conservador ambos políticos estaban de acuerdo en que la autonomía de Cuba era ineludible pero discrepaban sobre la fórmula más adecuada para ponerla en marcha Cánovas sostenía que la paz tenía que ser previa a las reformas Sagasta prefería comenzar por las reformas porque creía que ellas traerían la paz en lo que sí coincidían ambos era en que había que agotar todos los recursos humanos y económicos en defensa de la colonia dimitido Sagasta Cánovas nombró al general Martínez Campos conocido como el pacificador porque había puesto fin a la anterior guerra de Cuba nuevo capitán general de Cuba con el encargo de buscar la paz por la vía del pacto pero su estrategia de pacificación fracasó también el proceso de independencia estaba en marcha sin freno posible se trataba de una guerra de guerrillas basada en los ataques por sorpresa donde los insurrectos tenían a su favor las condiciones del clima el conocimiento del terreno y sobre todo el apoyo de gran parte de la población campesina a los pocos meses de iniciarse la sublevación los rebeldes habían extendido la guerra por toda la isla y llegaban a las cercanías de la Habana miles de soldados españoles fueron enviados a Cuba las despedidas se convirtieron en manifestaciones de entusiasmo en medio de un clima de euforia nacionalista hasta 200.000 reclutas llegarían a salir de los puertos españoles con destino a la isla todos ellos tenían en común su origen humilde a la guerra solo iban los pobres los que no podían pagar los 9 euros 1500 pesetas de entonces que costaba librarse del servicio militar 50.000 de ellos morirían en Cuba fracasada la vía de la negociación Canovas nombró al general Valeriano Bayler nuevo capitán general de Cuba Bayler que gozaba de gran popularidad en España fue elegido por su reconocida capacidad para responder a la guerra con la guerra el gobierno necesitaba ganarla lo antes posible ante el temor de una intervención de Estados Unidos que de momento se estaba limitando a apoyar a los rebeldes el general el general Bayler dio un giro radical a la estrategia mantenida hasta entonces con el propósito de aislar a los independentistas de su soporte social los campesinos que les facilitan información alimentos y apoyos ordenó a la población rural que se concentrara en poblados controlados por las fuerzas españolas además reforzó las trochas ya utilizadas en la primera guerra de Cuba aunque con poco éxito estas son las trochas o sea caminos desbrozados y bordeados de fortines el planteamiento estratégico es sencillo si se corta la isla por estas trochas se divide en compartimentos estancos se aíslan las rebeliones parciales y con una fuerza reducida se puede proceder a la limpieza de cada sector impidiendo que entre ellos se comunique la nueva estrategia de Bailar cambió el signo de la guerra después de haber ocupado prácticamente toda la isla los insurrectos fueron reducidos de nuevo a la parte oriental varios de sus líderes murieron o fueron detenidos sin embargo su política de concentración de la población rural cerca de 400.000 personas le pasó una enorme factura la falta de alimentos y la proliferación de enfermedades causaron entre los campesinos una elevadísima mortandad los periódicos norteamericanos especialmente los sensacionalistas que ya estaban embarcados en una campaña de propaganda contra España encontraron sus mejores argumentos en las medidas de Bailar al que describieron como un militar sanguinario responsable de todas esas muertes y de atroces campos de concentración agosto de 1897 el presidente de gobierno Cánovas es asesinado en el balneario de Mondragón donde veranea el autor es un anarquista italiano que actuó solo todavía hoy continúa siendo un enigma quien estuvo detrás del magnicidio algunas fuentes dicen que fue una venganza por la ejecución poco tiempo antes en Montjuic de cinco anarquistas condenados por el atentado de la procesión del corpus en Barcelona también se ha especulado con la posibilidad de que interviniera alguna trama con intereses en la crisis de Cuba el asesinato de Cánovas produjo un vuelco en la situación política española en un intento de apaciguar a los Estados Unidos Sagasta el nuevo presidente destituyó a Baylor además concedió a la isla una amplia autonomía sin embargo tanto la guerra como la presión de Washington continuaron la explosión del acorazado norteamericano Maine en el puerto de la Habana donde murieron más de 250 tripulantes aceleró los acontecimientos el buque había llegado unos días antes para proteger los intereses de Estados Unidos en la isla las últimas investigaciones apuntan hoy a un accidente como causa de la explosión pero la reacción de la opinión pública norteamericana fue unánime se acusó a España de sabotaje la prensa exigió represalias a su gobierno e incluso ofreció una recompensa a quien descubriera a los autores por supuesto españoles de la tragedia a España ya le resultaba casi imposible evitar la guerra el gobierno ordenó entonces a una parte de la escuadra española partir hacia Cuba para reforzar su protección otra parte la envió a Filipinas esta es la única imagen que conservamos de uno de nuestros acorazados el Vizcaya extra extra Estados Unidos declara la guerra a España extra extra con la declaración oficial de guerra a España en abril de 1898 Estados Unidos se dispone a poner en marcha su proyecto imperialista al gobierno español consciente de la desigualdad de fuerzas no le queda otra solución que aceptar el duelo presionado también por el clima ultranacionalista que domina al país el primero de mayo de 1898 España sufre la primera derrota en Cavite Filipinas la flota española es literalmente barrida por la norteamericana esta es la bocana de la bahía de Santiago de Cuba donde tiene lugar el 3 de julio la batalla decisiva de la guerra dentro está la flota española mandada por el almirante Cervera en contra de su opinión Cervera da la orden de salir obedece órdenes del gobierno fuera de la bahía la flota norteamericana espera tras cuatro horas de combate la escuadra española sufre una derrota aplastante sus siete barcos son hundidos o apresados mueren 350 marineros españoles norteamericanos uno así quedó el Vizcaya uno de los cuatro cruceros acorazados de la flota de Cervera después de la batalla tras la derrota el desastre se precipita tres meses más tarde en octubre de 1898 España firma en París el tratado de paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos Filipinas y Puerto Rico es el fin del imperio español y el comienzo del imperio americano consumada la derrota los 150.000 soldados supervivientes emprenden el regreso a España son héroes anónimos de la primera guerra relámpago de la historia ellos que fueron a la guerra porque no tenían el dinero necesario para librarse de ella son las auténticas víctimas del desastre esta injusticia es el germen de un creciente sentimiento antimilitarista en la sociedad española